Sí, así es, quiero agradecer a la Federación Valenciana, una vez más, que confía en la Ciudad Deportiva Camilo Cano, en nuestras instalaciones, para poder albergar estas pruebas de preparación de los árbitros y asistentes de primera, de segunda y de segunda B. Y la verdad es que estamos encantados de que estén aquí, la verdad es que sí que hay que destacar que la Ciudad Deportiva se encuentra cerrada al público, pero bueno, en el caso de estos deportistas, son deportistas profesionales y por lo tanto pueden utilizar las instalaciones, pueden hacer estos test, y estamos encantados de que estén aquí, de que disfruten de esta Ciudad Deportiva y que la conozcan. Bueno, pues estas pruebas son las que se desarrollan para un control de los árbitros de categoría nacional y se tiene que hacer cada uno en su comunidad, porque debido a esto, pues el COVID no se puede hacer en Madrid y nosotros la gestionamos aquí para tener el control de que ellos están físicamente bien, como corresponde y demuestran que tienen un nivel muy alto. Es una cuestión que se hace para controlar el estado físico de cada árbitro y el árbitro asistente, y así estamos trabajando con ellos. Pues sí, porque en la NUCIA se nos trata muy bien, son instalaciones muy buenas para hacer las pruebas, tenemos una buena predisposición por parte del alcalde, Berna, que nos trata siempre muy bien, entonces estamos encantados de venir aquí y estamos satisfechos y muy contentos. Eso es, sí, aquí estamos todos los compañeros de aquí de la zona, los que somos de primera, segunda y segunda B, tanto árbitros como asistentes, pues todos pasamos el control a la par, y todos tenemos las pruebas más o menos al mismo nivel, un nivelito arriba, un nivelito abajo, pero todo es igual. El objetivo final es testearnos un poquito, cada vez las pruebas físicas tienen menos relevancia, porque al final el trabajo que se está haciendo desde el CTA de condición física es excepcional. Por ejemplo, a nosotros nos guían con esto que es un GPS que llevamos, y todos los entrenamientos, todos los partidos llevamos este GPS, es un WIBO, y de aquí tienen todas las estadísticas de todo, de los kilómetros que hacemos en los partidos, el volumen de entrenamientos, además tenemos una plataforma en el fútbol profesional que se llama SFODA, y ahí tenemos que introducir todas las métricas diarias, los entrenamientos que hacemos, las horas que dormimos y el peso que tenemos en ayunas, y ahí controlan un poquito telemáticamente desde Madrid, desde las Rozas, pueden controlar y visualizar a los 20 árbitros de primera división y a los 22 de segunda división, y llevar un control exhaustivo de todos nosotros.